¡Ay, no puede ser! ¡Otra vez se me hizo tarde y no voy a llegar a prender en casa! ¿Qué es esto? Alebrijes, brochas, sombras, títeres, marionetas, fotografía... ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Estoy viendo tantas sorpresas. El vestuario, vean nada más. ¡Qué bonito! Bueno, obviamente estamos en la asignatura de Artes. Así que les doy la bienvenida a todas las niñas y a los niños de primer grado. ¿Saben cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de mis emociones y el arte. Y es que el arte puede ayudarnos a reflejar o a darle las emociones a todo mundo. ¿Pero qué les parece si mejor le hablamos a la abuelita Tencha, que ya está por aquí? ¡Abuelita Tencha! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, hola, mi hijo! ¡Ay, no vengo! ¡Corre y corre! ¡Ah, eso veo! Pero además vienes motorizada. Bueno, no motorizada, pero venías seguramente en una motocicleta, en una bicicleta. Fíjate que yo voy al mercado en mi motoneta. ¡Ay! Y mi nieta, la maestra Hortensia, me avisó que no iba a poder venir. ¡Ah! Pero bueno, siempre es un placer tenerte aquí en Aprende en Casa 3. Así que te saludamos con el corazón. ¡Qué saludos, Oscar! Yo también estoy muy contenta de estar en esta clase. ¡Ay, qué bueno! ¿Ya viste cuántas cosas tenemos aquí ahora? Yo supongo que todo esto lo preparaste tú, ¿verdad? Sí, pues bueno, ahí con la ayuda de mi nieta. Por eso yo creo que le dolió la cabeza y ya no quiso venir. ¡Ay, pues es que sí es muy laborioso todo lo que hizo! No, y además que los maestros ahorita están calificando y también se cansan, oye. ¡Ah, claro! No, no, sí, sí trabajan mucho. Pues mira que aquí, tú sabes que esta es mi clase favorita, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Y tenemos muchas cosas que utilizamos durante todas las clases. Aquí en el pizarrón puedes ver que también colecciono fotografías. ¡Eso veo, claro! Y entonces hay muchas clases de los diversos temas que se han tratado aquí. Exactamente, y aquí es donde yo tengo mis apuntes, mi querido Oscar, porque a mí ya de pronto se me va la memoria. ¡Ay, no te preocupes! Para eso son los apuntes. Allá en casa, de hecho, las niñas y los niños también tienen una libreta. ¡Ah, claro, claro! Porque así no se olvidan las cosas. Y fíjate que vamos a recordar proyectos como el movimiento y las expresiones artísticas. ¡Ajá! La literatura, los niños y las artes. ¡Ajá! Y, pues, ¿qué te parece si para empezar, vemos uno que a mí me gustó mucho, porque ahí donde me ves a mí me gusta cantar y bailar. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué te gusta cantar? La ópera. ¡Ah, qué bonito! No me sale muy bien, ¿verdad? Pero en mis tiempos sí la practicaba. Así que, ¿qué te parece si oímos y vemos este fragmento de ópera para mis oídos? Muy bien. Veamos y escuchemos. ¿Qué te parece si contamos una historia? Yo ya tenía aquí algo escrito para que pudiéramos hacer un ensayo, un juego, como si fuera la ópera. Muy bien. ¿Conoces la canción de Cielito Lindo, que es una canción muy popular? Por supuesto. Bien, esa es una canción muy representativa de nuestro país y la vamos a hacer con esta letra que yo escribí y con un poquito de ejercicio cantado, ¿te parece? ¡Ah, sí! Vamos a jugar, sí. Pero para eso, al igual que los que vimos en el video de la obra, vas a tener que hacer también como la mímica de que estás dormido y yo te estoy tratando de levantar para que sea una obra ópera completa. ¡Muy bien! Pues entonces, iniciamos. ¿Listo, Eric? ¡Listísimo! ¡Una, dos, tres! ¡Ayúda, dame un ratito! ¡Vaya a ver las clases de Aprenda en Casa! ¡No se pueden perder jamás, niñas y niños, Aprenda en Casa! ¡Porque lo que aquí pasa son muchas cosas de aprendizaje! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cantas, Oscar! ¡Ay, abuelita! ¡Me vas a sonrojar! ¡A ver qué día hacemos un dueto! ¡Me parece muy buena idea, sí! ¿Qué te gustó de esta clase? ¿Cómo te sentiste? Pues la verdad es que me sentí muy identificado porque hacían cosas o mencionaban cosas a través del canto que hacen durante el día. Iban improvisando un poco y entonces había emociones guardadas allí, pero la habilidad de hacerlo a través del canto... ¡Oh, sí! Y yo creo que fue un gran momento de ambos. ¡Ay, estas clases a mí me mueven mucho las emociones, Oscar! ¡Claro, cómo no! Y fíjate que esta me dio mucha alegría. Pues sí, que es una emoción muy importante, ¿verdad? Esa es una emoción muy importante. A mí esto de la música me gusta, pero fíjate que como decíamos en la clase pasada, también los colores nos ayudan a expresar... Por supuesto. ...a través del vestido y como eso que tienes ahí, ¿qué es? ¿Recuerdas? Ah, pues mira, lo recuerdo muy bien y voy a decirles de qué se trata. A ver... Es un polímero de telas y colores donde las expresiones humanas y tangiblemente conectadas con el universo... Sí, 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 ya te entendimos, mi querido. Bueno, lo que nuestro querido Oscar quiso decir es que fue de cuando nos fuimos de viaje por la República a ver los vestuarios... Ah... Sí, de diferentes culturas de nuestro gran país. Claro, y es que depende de la región donde te encuentres, también verás vestuarios distintos. Exactamente, que se utilizan para rituales, para bailes y muchas otras cosas. ¿Quieres recordar la clase Tejiendo Significados? Por supuesto, además, qué tema tan poético. Vamos a verla. Muy bien. Con estos vestuarios. ¡Un memorama de vestidos! ¿Se parece divertido? ¡Es divertidísimo! Bien, pues entonces aquí tenemos otro, que estos dos corresponden a la cultura wixárika, que después vamos a ver un poquito más a profundidad cómo es su cultura y cuáles son sus significados. Pero, por ejemplo, si te das cuenta, aquí en los bordados hay animales que son muy característicos de la región, por ejemplo, venados, conejos, águilas. Más las flores, que nunca pueden faltar, porque esta parte de la naturaleza, ¿verdad?, que decora por sí misma. ¡Qué bonitos! A mí me gustan mucho estos bordados. Acá tenemos otro muy diferente, pero también, si te das cuenta, en lo que se parece es en los animales. Aquí estos venados. Y también en la tela, maestra. Es manta. Es la tela más gruesa, ¿verdad?, porque es el clima desértico. Entonces necesitamos algo que sea fresco, que no caliente mucho, pero que también a la hora de que se baja la temperatura en la noche y hace frío, podamos estar calentitos. ¡Mmm! Y bueno, este último que traigo yo aquí puesto, que es de ni más ni menos Huautla, de Jiménez, Oaxaca. Este vestuario, bueno, esto es una interpretación, porque ellas utilizan una falda debajo en forma de tubo blanca y se usa para las danzas de la Gela Getza. Es muy bonito. Te das cuenta de los listones, los bordados. Este bordado se conoce como de punto de cruz, porque a la hora de que están metiendo la agujita, son como si dibujáramos con puros tachecitos. ¡Ah! Debe ser mucho trabajo bordar un vestuario como ese. Exactamente. A las personas que lo bordan, les cuestan horas y horas, días enteros, de poder confeccionar estos bordados. Y bueno, pues ya los listones que se le ponen al final para adornar, son los que terminan dándole vida a este atuendo. Esa es otra cosa muy bonita que tenemos que resaltar de este tipo de vestuarios, Maestra Hortensia. Exactamente. Que muchas veces, la mayoría de las veces, están bordados a mano. Implica el trabajo de muchas horas, de personas que se empeñan en que todo quede perfecto. Exactamente. Se le conoce como trajes artesanales. ¡Ah! Sí, ¿qué te pareció? Muy bonita la diversidad que tenemos en los trajes y en los vestuarios del país, ¿verdad? Es maravillosa. Yo creo que hay una capacidad artística y además una necesidad de expresar todo lo que significa nuestra cultura, que por eso hay tanta diversidad. Exactamente. Y así fue como aprendimos que todos los estados conforman México. Así es. Yucatán es México, Oaxaca es México. Sí. San Luis Potosí. Todos, saludos a todos los estados que tienen trajes populares. Cierto. Saludos a toda la República Mexicana. Oye, pero, ¿sabes? Estoy viendo esta máscara que me llama mucho la atención y es de un ave, ¿verdad? Claro, fue de la clase Hagamos Unas Máscaras. Exacto. ¿Te acuerdas? Y recuerdo cómo Pepe entonces se movía como... Es verdad. Y le puso una voz de pajarraco. Sí, la pajarraco, pajarraco, pajarraco. ¡Qué divertido! Fíjate que los personajes surgen de esos juegos que hacemos con las máscaras, con el cuerpo, pero también de la literatura. Claro. De la literatura que son los cuentos, las historias, las narraciones orales. ¿Quieres que recordemos algo de eso? Eso me parece muy bien. A ver, ¿qué vamos a recordar? Vamos a recordar un poquito de la clase. Este cuento lo cuento yo. Vamos a verla. Perfecto. Sí. Ajá. Es una actividad que nos es tan natural. Todos los niños la practican a cada ratito. Cierto. Pero no solamente los niños. En realidad es una actividad que veré realizando el hombre desde... ¡Uuuuuh! Desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, desde hace como 10 años. Se supone que los primeros dibujos de los que sabemos, de los que tienen registro, tienen más de 70 mil años. ¿70 mil años? ¡Ah! Así es, así es. ¡Ay! Y, sin embargo, el dibujo se sigue practicando hoy mismo en día y no solamente como diversión y para entretenernos, ¿no? Las personas en su trabajo necesitan dibujar. Por ejemplo, un costurero. Un costurero. Un modisto. Antes de hacer el vestido o la prenda que vaya a hacer, la dibuja para ver cómo va a ser. ¡Ay! Ya sé quién es. ¿Qué? Tengo un primo que es arquitecto y antes de construir el edificio, él se imagina cómo tiene que ser y lo dibuja en su libreta. ¡Exacto! ¡Exacto! Es más fácil primero hacer el dibujo y luego hacer la casa que al revés, ¿no? Pues sí. Sí, aunque también puede ser. Tienes primero la casa y ya después la dibuja a su detalle. ¡No! Como usted me estaba dibujando. Porque las casas no se cansan, pero yo sí me canso. Sí, primero entonces hago la casa, después copio la casa en el dibujo, pero, a ver, decía Pepe, pero luego Paco le decía, no, primero dibuja. Ay, en fin, cada quien se va a poner de acuerdo como mejor pueda hacerlo. ¡Exactamente! ¿Qué te parecen las historias, los cuentos? ¿Recuerdas algún cuento clásico? ¿Recuerdo algún cuento clásico? A ver, de tu imaginación, de tu cultura. Ah, a ver, pues recuerdo el cuento de Pulgarcito. ¡Ay, qué bonito! ¡Claro que sí! Los cuentos de Hans Christian Art. ¡Mis favoritos! ¿Sí, de verdad? ¿Cuál es el que más te gusta? La sirenita. ¡Ah, qué bonito! Bueno, ha habido muchas mujeres y hombres que han dedicado su vida a la escritura y llevarla también al mundo de las niñas y los niños. Exactamente. ¿A ti te contaban cuentos cuando eras pequeño? Sí, por supuesto que sí. Incluso, no solamente los cuentos clásicos. A veces mi mamá o mi papá improvisaban alguna historia y eso me gustaba mucho. ¡Qué bonito es eso! Fíjate que eso se está perdiendo. Yo les quiero invitar a todas las familias a que hagan esto que hacían los papás de Oscar. Eso de inventar cuentos, ¿verdad? Con los personajes que salen de la imaginación. Exacto. Eso me mueve una emoción muy importante que es la nostalgia. ¿Sabes qué es la nostalgia? ¡Ay, pues la nostalgia es ese pequeño recoveco! Sí, 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 ya sé cómo vas a decir tus descripciones. Así que mejor te comento que es una mezcla entre tristeza y alegría. Es una cosa muy rara, ¿no? Se pueden entonces combinar las emociones tristeza y alegría. Es igual a nostalgia. Tristeza porque es un tiempo que ya pasó y que quisiéramos repetir y no se puede. Pero alegría porque lo vivimos intensamente. Claro, y recordar es volver a vivir. Recordar es volver a vivir. Por eso déjame ver qué cosa sigue ahora las fotografías. Mira, ese es un muy buen ejemplo para recordar de nuevo lo que ya hemos vivido. Sí, las fotografías, los videos, todas estas cosas que nos hacen recordar los bellos momentos que vivimos en Aprende en Casa. Claro. Por ejemplo, en esta clase donde vimos esta manifestación artística, justamente de la foto. Sonrían y clic. ¿Vamos a verla? Veamos entonces. Pero yo tengo una máquina que nos lleva a todos los lugares en donde nosotros queramos. ¿A todos? A todos los lugares. ¿Y podemos ir ahorita? Claro que sí. ¿Sí? Pero, permíteme, déjame agarrar mi cámara porque vamos a tomar muchas fotos. ¿Te parece? Sí. Bueno, entonces... ¿Nos vamos? Vamos. Vámonos. ¡Córrenle! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bellas artes! ¡Qué bonito lugar, Vane! ¡Qué bonito! Es precioso y majestuoso. ¿Qué te parece si le tomamos unas fotografías? Sí, hay que tomarle fotos. A ver. ¿Cómo? ¿Tú crees que salga bien mi foto si encuadro así? Yo pienso que no. Decían que sí, bien derechito, ¿verdad? Bien iluminado. Perfecto. En el centro. Ahí está. Perfecto. ¿Qué te parece si vamos al siguiente monumento? Vamos. Yo te sigo. ¿Monumento a la Revolución? Monumento a la Revolución. Sí, me gusta mucho ese lugar. Monumento a la Revolución. Ahí vamos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Ya viste esa cúpula gigantesca? Está hermosa. A ver, una foto. Oye, a ver si... Yo quiero que se vea todo. La cúpula. Desde abajo, los arbolitos. Iluminada. A ver, ¿dónde ericito? Yo quiero... Me pongo... ¡Eso! ¡Ah! ¿Dónde me la mandas? Sí, claro. ¿A dónde quieres ir ahora? Ah, no sé qué... No, tú sugieres... ¡Al Castillo de Chapultepec! ¡Ándale! Oye, ese está padrísimo. Vamos a ir... ¡Castillo de Chapultepec! ¡Allá vamos! ¡Agárrate fuerte! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Has ido al Castillo de Chapultepec? Sí, he tenido la oportunidad de ir varias veces y es un lugar hermoso. A mí también me encanta. Voy a tomar foto. Hay que aprovechar, exactamente, hay que aprovechar para tomar unas fotitos. ¡Ah, qué bonito encuadre! Sí, me gusta tomarme fotos. ¿Te gusta tomarte fotos? ¿Y cuál es tu foto favorita? ¿Abuelita, Tencha? ¿Perdón? ¿Cuál es tu foto favorita? Ah, pues estas fotos que tomamos aquí, es que fíjate que a veces oímos pero no escuchamos. Eso es cierto y es diferente, no es lo mismo oír que escuchar. También vemos pero no observamos. Cierto, muy cierto. Y a eso lo aprendimos cuando vimos la clase a través de una lupa. ¿A través de una lupa? ¿Sabes qué es una lupa? ¿Te acuerdas? Vamos a verla. A ver, veamos entonces. ¿Qué ves tú en esta obra? A ver, me voy a acercar para ver con la lupa y yo lo que puedo ver ahí, parecen unas caras. En principio aquí yo veo que hay como unas caras, se ven un poco extrañas porque están hechas con figuras geométricas, pero aquí puedo ver también que está como tocando una flauta. Alcanza a ver también de este lado una guitarra. Es difícil imaginarse que son caras, pero como tú lo pudiste ver, sí se asoma más o menos unos ojitos. Sí, porque aquí están los ojos y se ve su boca, aquí también se ven unos ojos y aquí también. La flauta que dices que está tocando, el título nos ayuda mucho, se llama Los tres Músicos, entonces ya decimos, vamos a buscar dónde están los tres músicos. Claro, y además aquí por ejemplo puedo ver que hay unas partituras y parece que están sentados. Ahí puedo ver que están sentados y alguien trae un traje como de arlequín con unos triángulos amarillos. Con triángulos, es lo que te iba a preguntar, ¿qué figuras geométricas ves ahí? Aquí yo estoy viendo un triángulo, por acá yo puedo ver un cuadrado. Ajá. Acá arriba también hay como un rectángulo que es como su cara con una barba. Es como muy divertido este pintor, ¿no? Ay, sí. Porque no pinta a los personajes de una manera pues realista, ¿no? Además usa muchos colores, colores cálidos y colores fríos que ya hemos visto en clases anteriores. Muy bien. Es un triángulo. ¿Te gustó ver los detalles ahora sí a través de una lupa? Y yo creo que obras como las de Pablo Picasso, que son un poco más complejas, a través de una lupa se pueden distinguir mejor. Vale la pena, ¿no crees? Sí. Echarle un ojito más detallado a las cosas. Como bien mencionabas tú, no es lo mismo ver que observar. Exactamente. Exactamente. Ahí podemos descubrir un mundo entero a través de la lupa. Tienes toda la razón. Gente, que ya hemos visto muchas manifestaciones artísticas. Así es. Esas son las dos palabras clave de Aprende en Casa Artes, además del abrazo virtual de Paco, ¿verdad? Pero bueno, me recuerda mucho una clase que realmente me dio la más grande de las emociones, que es el amor. ¡Ay, el amor! ¡Qué emoción tan poderosa además! Sí, yo me sentí muy amada cuando mi nieta, la maestra Hortensia, me compuso un poema. ¿Te compuso un poema? Sí. ¡Ay, qué mente avergüences, abuelita Pecha! Pues es que ahí dice todo lo que yo soy. ¿Todo lo que tú eres? Bueno, ¿y qué es todo lo que tú eres? Te traje el poema y te lo escribí ahí en el pizarrón de enfrente. ¿De verdad? Para que me lo cantes con un ritmo de rap. ¿Que lo cante con un ritmo de rap? Es que así lo hicieron ellos y a mí me gustó mucho. Oye, pues me parece una muy buena idea. ¿Quieres? No soy muy bueno en esto, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. Así que, niñas y niños allá en casa, ayúdenos también, por favor. ¿Les parece? ¡Venga, música! Muchas gracias. Mi abuelita Tencha confiesa que hace ricos postres de fresa, que le gusta el jugo de mesa y se ve como una princesa. No le gustan hospitales, pinta cuadros originales y rescata a los animales. Abuelita, gracias totales. Abuelita, abuelita, abuelita Tencha. Va al mercado en motoneta. Sí. En verano hace poeta. Sí. Y con todo el mundo es... Planeta. Abuelita, abuelita, soy tu nieta. Abuelita, abuelita, te, 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 te. Abuelita, preparadas, listas, listos, lo que tiene no nos comparte, ría y juegue por todas partes. Sueña con viajar hasta Marte y ve todas las clases de artes. Todas, todas, todas. Abuelita, 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 tencha. Abuelita, 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 tencha. Todas, abuelita, abuelita, tencha. Abuelita, 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 tencha. Esta soy yo, la abuelita tencha, que me gustan las clases de artes. Esta soy yo, la abuelita tencha. Ay, mi bastón. Ay, 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 abuelita, te ayudo, te ayudo, abuelita. Ay, abuelita. Ay, me cansé. Muy bien, bailas extraordinariamente. Muchas gracias, pues es que la alegría de vivir es lo que me da energía. Oye, y yo quiero felicitar a Hortensia porque te escribió un poema muy bello, pero sobre todo a ti. Por bailarlo, pero ¿sabes también por qué? Por compartirlo con nosotras y nosotros. Es que me dio mucho gusto. Yo creo que los niños y niñas deberían hacer eso. Como Ethan y Nicole, del estado de Veracruz. ¿Ah, sí? Que nos trajeron esta cápsula con sus títeres favoritos. A ver, echemos un vistazo. Vamos a ver. En la clase de artes primer grado, jugamos con los dos títeres. Hermano, ¿sabes que te quiero mucho? Sí, yo también. ¿Cómo la delimaste? Porque lo siente mi corazón. ¡Guau! Oye, ¿te acuerdas cuando íbamos al campo? Sí, comíamos sándwich. ¿Tú cuántos te comías? Cuatro, cinco, seis. ¡Ay, yo me comía solamente como tres! Oye, ¿te acuerdas cuando jugábamos a? ¡Ah, sí, cierto! A bailar, a cantar y a brincar. ¡Ah, incluso! Oye, ¿y jugamos? ¿O qué? Oye, ¿eh? ¡Gracias! 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 Oye, estuvo maravilloso, hermano. Sí, me gustó mucho ese juego. También a mí. Oye, ¿y si para la otra jugamos otro? Okey. Ay, pero por lo mientras ya se acabó este juego. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito todo y qué bonitas las clases de los maestros Paco, Daniela, Vanessa, Mago y Hortensia. Muchas gracias por aprender con nosotros. Y por enseñarnos un montón de cosas. Y gracias a ti, abuelita Tencha, por compartirnos todo esto. A ti por poner atención. Ay, pues es un placer como siempre y ojalá muy pronto nos veamos de nuevo. Ojalá que sí. Muy bien. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Mis emociones y el arte en la asignatura de Artes Primer Grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con Conocimiento del Medio. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, abuelita Tencha, ha llegado el momento de... Movernos. Movernos. Así que, movamos ese cuerpecito. Las niñas y niños en casa se mueven y cantan así, así. Con la abuelita. 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 Tencha. Abuelita. Abuelita, qué ágil eres. Ay, creo que yo ya me lastimé. Ay, a ver, voy a hacer de un lado. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a abrir el compás de una forma que sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente, hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente, muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo, arriba, abajo, muy bien. Otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.